Agradecemos mucho que estés aquí, agradecemos a la Taberna Mazute, a Girando por Tabernas, vamos, Girando por Estadios, Girando por Salas, Girando por Tabernas. Y nosotros le hemos hecho la gira por salones también. Os recordamos que tenemos discos y bueno, pues siempre ayuda para seguir adelante con estos proyectos que van más allá de la televisión y de otras cosas que van. Y para nosotros hoy es un día especial porque aparte tenemos la presencia de uno de los músicos con los que tengo yo la suerte de compartir mesa, no hay un músico de Coma más que a mí. Y uno de nuestros proyectos es Tabazar, con el que estaremos, como decimos, el 11 de diciembre en la Sala del Eleo y si uno tiene un tesoro es compartir música con músicos mejores que uno mismo. Así que para mí es un placer presentar a mí y invitarle a que va a tocar la mandolina por primera vez. Os vas a quedar muy bien. Él es laudista, usufista, guitarrista, cantante y de todo. Cocinero, cocino y espectacular. Y por supuesto, muchas gracias a Raúl Várquez por apoyar estas iniciativas. ¡Bravo! Al acabar, acercaros más en más a Contra Disco Escante. Muchas gracias. Vamos a hacer una canción que compuso Amir porque yo creo que hemos hecho todo tipo de versiones. Nos falta una con Camela, simplemente. Es una melodía maravillosa con la que nos vamos a despedir. Así que para nosotros es un placer estar fetes, parte de Zobanzario, con Márquez, con todos ustedes, Fan Faria. ¡Qué cabrón! Es la primera vez que la pillan, sí. Es de crimen. Y de oído, que no sabe qué. Y de oído, que no sabe qué. Y de oído. Y de oído, que no sabe qué. 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 Y de oído. Y de oído, que no sabe qué.